Pueden inscribirse en todo, en toda la etapa, digamos, que dura el programa. Es desde el 2 de enero al 3 de febrero. Quería agregar que también este año en UEGD lo decidimos integrar dentro de las sedes, más, digamos, sedes rurales, porque era algo que nos venían pidiendo de años anteriores. Así que este año también se va a transportar, se va a traer, vamos a tratar de que sean dos veces semanales, a los chicos de Coronel Isleño y La Invencible, que son los que se suman a las sedes que ya teníamos en años anteriores a las de este año. Bueno, además tenemos Inés Indar, que nos quedó sin espejo de agua, porque Inés Indar y Arroyo Dulce tienen sus propios espejos de agua. Y habíamos hecho convenios con los clubes que nos prestaban las piletas. Arroyo Dulce está normalmente funcionando, pero Inés Indar no tenemos guardavidas porque no se cubrió el cargo de guardavidas. Entonces esos nenes van a venir junto con los de GAN, una vez por semana o dos veces por semana, ya veremos según la cantidad de matrícula y según cómo lo vayamos viendo en el diario Accionar, si van a venir una vez por semana o dos veces por semana al Náutico, los chicos de Inés Indar. Pero va mi agradecimiento a los dos clubes, al Club Independiente de Inés Indar y al Club Amigos Unidos de Arroyo Dulce porque nos brindan sus instalaciones desinteresadamente solamente con el aporte de cloro por ahí o algún tipo de colaboración, digamos, de la municipalidad que tiene que ir a cortar el pasto o a mantener los baños limpios, pero nos colaboran, digamos, con la pileta. Bueno, buenos días. Yo más que nada aclarar nuevamente, como dijo Graciela, bueno Jessica, el aporte que hacemos de todas las áreas, tanto municipal como provincia, como el consejo escolar, que trabajamos en conjunto, el municipio aportando lo que es el mantenimiento de las piletas, el transporte que es algo muy tedioso para tratar de conseguirlo, o sea que bueno, es una suma de dinero que el municipio está sobre el tanto, que es importante, nuevamente aclarar lo de la sede, que es muy importante lo de Isleño que se hizo este año, que nunca tuvieron pileta, y esos chicos no tienen club, o sea que no tienen la experiencia de la pileta, que este año la tengan, estamos muy orgullosos de poder hacerlo, igual que lo del Invencible. Quiero aclarar para tranquilidad, bueno, de las familias, que en base a los sucesos que hemos tenido con las inundaciones, que el predio del Náutico hoy tuve una comunicación con Bromatología, con el director, con Marcelo Rebocio, y me aclaró que está todo bien con el tema de la pileta, hoy van a desinfectar nuevamente el predio y a fumigar para los mosquitos. Por ahora, hasta el lunes, tenemos habilitado lo que es la parte de la pileta y un sector de las mesas, no todo el predio, pero el lunes, ya luego de la desinfección vamos a tener todo el predio habilitado, a ver si podemos hacer las actividades que realmente queremos hacer como colonia de verano en el club náutico, como se hizo siempre. Hasta ahora están haciendo actividades en las sedes, en algunas hacen cosas de circo, artística, bueno, pero vamos a tratar de usar el predio. Creo que la semana que viene vamos a transportar a una sede, no todas juntas como solíamos hacer, por el tema, hasta que tengamos bien solucionado el tema del predio y del transporte. Pero hasta ahora está todo garantizado, ya como dijo Jessica, el alimento está garantizado, que es importante, el transporte está garantizado, bueno, el predio, hoy Bromatología me dio el ok, o sea que también lo vamos a tener en condiciones si el tiempo nos acompaña. Pero bueno, eso quería aclararlo porque por ahí he escuchado que decían que van a hacer con el predio, por las pestes que pudo haber traído la creciente, los mosquitos, bueno, ya se está controlando todo eso gracias a la reumatología que están fumigando y van a desinfectar. ¡Gracias!